Denunciar a mi cargo de presidencia. Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia, al igual que el vicepresidente Álvaro García Linera, tras casi tres semanas de inestabilidad postelectoral que cerraron con una auditoría de la OEA, que dictaminó la existencia de irregularidades y recomendó un nuevo proceso. En un mensaje poco antes de las 17 horas locales, Morales anunció que había enviado su dimisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional, no sin antes denunciar la actuación desestabilizadora de la oposición. Morales acusó a los grupos que solo buscan su interés con mentiras y hacer daño a Bolivia. Reiteró que con su dimisión busque evitar un baño de sangre y llamó a cesar la quema de casas que se había dado en diversos puntos del país. Recordó que su mandato duró 13 años, 9 meses y 18 días, nunca con ambiciones personales. Mi pecado es ser indígena, dirigente sindical, cocalero, subrayo Morales. Se deja a Bolivia con soberanía e independencia del Estado, con muchas conquistas sociales universalizadas, como la renta-dignidad, el agua potable, se estaba en el mismo proceso en materia de salud, acotó. Agradeció al pueblo boliviano haberlo acompañado y destacó que, cuando hay sacrificio, esfuerzo, patriotismo, es posible levantar a Bolivia. Morales advirtió que la lucha continuará y agregó que con su salida del poder busque evitar el derramamiento de sangre propiciada por sectores opositores. A la dimisión del mandatario se sumó la del vicepresidente, Álvaro García Linera. El golpe de Estado se ha consumado, dijo después del mensaje de Morales.